Para nosotros bastante, porque cuando abrimos la empresa, bueno, abrimos con la intención de cambiar a base de nuestra formación al máximo de vidas posibles. Y bueno, lo estamos llevando a cabo, la verdad, y bueno, un reconocimiento público así nos da energías para poder seguir, está claro. Pero es muy importante para nosotros y para poder seguir abriendo en el resto de España como estamos trabajando duramente ahora mismo. Pues la verdad, o sea, en el sentido nosotros la sede la tenemos aquí en Coruña, ya que somos de la zona y pues es lo que consideramos correcto por nuestros conocimientos, pero sí es verdad que vemos que es una situación un poco complicada que poco a poco tendrá que ir mejorando y estamos en plena expansión, eso ahora mismo tenemos pues también en Tenerife gente, tenemos un equipo allí montado y la idea en los próximos años es pues abarcar bastantes más ciudades a nivel de España. bastante cómodo, súper cómodo, un ambiente muy agradable y distendido. Bastante. chino chino chino